Tenemos un plan de abastecimiento de medicamentos para redistribución de los establecimientos que mantienen disposibilidad mayor a 10 meses y aquellos que están con menor disponibilidad. La meta es un abastecimiento superior al 80% de medicamentos y dispositivos en todos los hospitales. Estamos con 71% de abastecimiento de medicamentos a nivel general y 64% de abastecimiento en dispositivos. Señores, números, nosotros tenemos un control estricto en las unidades hospitalarias para que estén por sobre el 70% de medicamentos.